Muy buenas, ¿qué tal? Bienvenidos y bienvenidas a una nueva entrega de las charlas de Salmorejo Geek. Yo soy Yoyo Fernández, Yoyo308 en Twitter, y hoy de nuevo contamos con un invitado del mundillo, un chaval muy simpático, como estáis viendo, aunque todavía no he hablado, pero ahora vais a descubrirlo. Se trata de Carles Geek Televisión, que en 2015... A ver cómo me salgo yo Carles de aquí, porque tengo yo que un papelillo hecho. ¿Quieres que lo cuente yo? Venga, cuéntale tú. Pues nada, en 2015 creé el canal porque no tenía trabajo y veía que en ese momento YouTube era una vía incluso de ganar algún dinerillo. Y yo pues me fijaba mucho en canales como, por ejemplo, lo que son... Antes era Andere for All, Clipset, etc. Salmorejo Geek. Salmorejo Geek. Y dije, pues lo que hacen esta gente lo puedo hacer yo también. Y aparte, puedo hacerlo de otra forma, porque esta gente, estoy viendo, que hablan muy bien de algunas marcas, pero algunas cosas no las cuentan y no hablan bien de otras. Entonces dije, voy a intentarlo. Y empecé a hacer vídeos primero, pues un poquitín de contando noticias, porque no tenía el bagaje para, por ejemplo, comprar los móviles que probaba y los demás dispositivos. Y ya luego por el tiempo, pues me metí un poquitín en el tema Linux, gracias a que conocí a Boro. Y creé también, pues, de Windows a Linux, un canal que a día de hoy, pues tiene ochocientos y pico suscriptores, pero que va creciendo a poquitín y a poquitín. Y en Geekstelevisión he llegado hoy a los doce mil suscriptores. Soy una persona autodidacta, todo lo que sé lo aprendo por mí mismo. Como te comentaba antes, pues por ejemplo, estoy ahora poniéndome al día en el tema microfonía y para sacar ese tema también en mi canal. Pues si te quieres poner al día de microfonía, rima incluida, estás en el sitio correcto, tengo allí un micrófono, aquí otro, y dentro de suscriptores. Sé que tú eres un profesional. Bueno, dices también, ahora tengo muchas preguntas que me vienen a la mente. Dices también que eres autodidacta, todo lo que sabes, lo he aprendido por ti, que no has llamado a tu cuñada a cinco de la mañana. Oye, ¿cómo se instala junto? No, no, no. Me vienen a mí, que no es lo mismo. Que has trabajado en cosas tan dispares como diseñador gráfico, recepcionista de hotel y en un negocio familiar. Ahora mi trabajo es YouTube. ¿Y tu trabajo es YouTube? Sí, sí, prácticamente. Entonces, como Drive Meca y como Nico, que ellos viven allí de los ingresos de YouTube. Sí, a ver, yo por suerte o desgracia estoy viviendo, no estoy viviendo solo. Y lo que me da YouTube, pues me da un poquitín, pues para vivir yo mismo. Y, verdad, pues a poco a poco voy a intentar hacer que esto se profesionalice un poco más e intentar que llegue a ser mi trabajo. Se puede hacer de muchas formas, por ejemplo, pues aparte de lo que nos da el partner, que es muy poco, pues tema donaciones, tema de enlaces afiliados y intentar, pues también hacer, pues, estoy intentándolo, colaboraciones e intentar buscar algún tipo de sponsor. De luego, hay gente hoy en día que lo hace bastante bien. Es una salida, digamos, profesional. Los tiempos están como están. Muchos nos dedicamos a esto simplemente por hobby. Yo, bueno, yo tampoco es que... Yo llevo un tractor, trabajo a la tierra. Es un trabajo digno, evidentemente. Pero no vivo de esto. Es decir, esto es mi afición. Hacer vídeos de Linux y todas estas cosas. Y luego, pues, algunas veces me doy un caprichito, si es cierto que de vez en cuando, pues me puedo permitir un microfonillo como el de la YouTube o pagar el SamuraiHockey.com en el dominio, etcétera, etcétera. También quiero, antes de seguir con las charlas, permitirme... Yo estoy en un pueblo andaluz. Aquí hay mucha pasión por la Semana Santa. Llevamos tres años que no pueden sacar las imágenes a las calles por tema de pandemia y el tema de lluvia. Este año no ha puesto agua para la Semana Santa. La gente está deseosa a salir a la calle porque hay mucha... Hay mucho fervor en este sentido. Yo lo veo como algo más cultural que religioso. Entonces, dentro de nada prácticamente, va a pasar la procesión. Hoy es Domingo de Ramos. Estaba grabando esto Domingo de Ramos. No es de Sergio Ramos, Real Madrid, sino Domingo de Ramos, de Ramos, tal y cual. Pasará la procesión, la Virgen, etcétera, la banda de corneta y tambores. Esperamos terminar la grabación antes. Pero sí hace unos minutos acaba de pasar el coche de la policía municipal con las sirenas y el megáfono. Dicen, por favor, retire los coches del trayecto. Lo que pasa es que he cerrado los micrófonos en la Focus Ray. Así que, si pasa algo de vez en cuando, tendré que ir cerrando los micrófonos para que no se meta en demasía. Vas a tener que cantar una saeta. Bueno, así que simplemente eso. Si escucháis algo, tambores o cornetas, que sepáis que estamos en plena Semana Santa. Bueno, y ya vienen los días grandes el próximo Jueves Santo, Viernes Santo, etcétera, etcétera. Carles, Geek Televisión. Carles, madre mía. ¿De qué parte eres? Sí, sí, puedes saber. Soy de Valencia, un pueblo a 60 kilómetros de Valencia, que se llama Canals, y está más o menos, pues, a cara al interior. Aquí, en este canal, lo que nos interesa, no, en este canal lo que nos interesa, perdona, es a cuántos kilómetros está de Slimbook, porque ya viste que Juan... De Slimbook, de Slimbook. Está en Paterna. Paterna, pues, será unos 65, 70, 65, 70. Estuve hablando con ellos, tanto con Van como en Slimbook. Van, te voy a ver si los visito en breve y poder sacar sus productos en mis canales. Ah, mira, pues ahí sería maravilloso. Yo, ¿sabes qué? Sí, me encantaría. Yo he revisado algunos aparatos para Slimbook. Son buena gente. Y tiene muy buena pinta. Tiene muy buena pinta. Son buenas marcas. Sí. Y para nosotros, que no vamos en el mundillo, son de eso. Por eso, decía que ahora se mide la distancia, el Slimbook, es el epicentro, el centro de... Yo estoy a tanto de Slimbook o tanto de Van, evidentemente son dos marcas y... Sí. Y ya está. Y entonces, tienes un canal, has dicho antes, de Carlos, de Geek Televisión. Que se llama Geek Televisión, que es el que tiene 12.000 suscriptores a día de hoy. Y creciendo poquitín a poquitín. Y tengo el otro que es de Windows y Linux. ¿Y tienes otro tercero o es que a mí me ha parecido? Tengo otro que lo dedico. Yo pruebo teléfonos, smartphones. Y tengo un tercero que se llama La Guarida del Gaming, que tiene 3.000 suscriptores. Que ahí solo pongo lo que son las pruebas de rendimiento en juegos de los móviles que pruebo. Si quieres también, pues lo puedes mencionar. Pero en estos dos son los que estoy trabajando. X Televisión y de Windows a Linux. El otro solo subir un vídeo cuando pruebo algún teléfono y directamente, pues, para que... He estado todo un poquitín más diversificado. Bueno, no obstante, como le digo a todo el mundo, cuando terminamos, me pasas por Telegram. De acuerdo. Todos los enlaces, mi Twitter, mi blog, mis canales, mi Facebook, mi Instagram, todo lo que tengas. Que Juan Almeñana no tenía Telegram. Ay, ay, ay. Y eso es todo por Twitter, que es una auténtica... Pero bueno, ¿de qué viene el nombre de Kiki Televisión? Empecé primero con uno que se llamaba Tecnoaddicts. Por los adictos a la tecnología. Pero vi que era un nombre que se asociaba más a lo que era entonces... ¿Perdón? A la música tecno. Se pensaba que era un canal de música tecno. Y dije, pues, voy a cambiarlo. Yo soy de música tecno totalmente, así que... Yo soy tecno, pero el tecno de los años 70, inicios de los 80. El que vino luego en los 90, no puedo con él. Luego lo cambié por adictos a la tecnología, pero lo veía muy largo. Y luego me considero una persona geek, que es alguien que le gusta trastear probando cacharritos. Y lo de televisión, no sé, porque creo que YouTube es un... A día de hoy es como la televisión. Y dije, directamente, lo vi ni todo. No es un nombre que me guste demasiado, pero dije, ahí se queda. Y parece que se ha quedado ya un poquitín como marca. Pero no hay, quizás, demasiados canales de tecnología. Yo que me muevo en el mundo de podcasting, podcast de tecnología y del mundo Apple. Así es donde yo tiro mayormente, porque actualmente no tengo Android. Tenía dos y a mí. Y los dos los he tenido que regalar a dos hermanos porque le hacían falta, se rompieron sus suyos. Pero podcast, por ejemplo, del mundo Apple, así, del mundo Android, canales... Sí, hay muchísimas. ¿No hay una saturación de contenido de tecnología? Y yo siempre tengo una cosa que dije, y de lo único que me puedo arrepentir en todo esto que he hecho, es de no haber empezado muchísimo antes. Porque yo empecé en 2015 y ahí en 2015 ya había bastante saturación. A día de hoy aún la hay muchísimo más. ¿Y qué hay que hacer para destacar en el mundo del contenido, de la creación de contenido de tecnología? Diferenciarse, intentar buscar la diferencia con otros. Yo intento hacer pruebas, mostrarlas e intentar que la gente vea que lo que hago es así y crea que lo que explico es lo que está viendo. Y intentar pues dar la mayor información posible, pero de una forma lo más sencilla para que cualquiera lo pueda entender. Y sobre todo estar encima del canal y atendiendo a la gente es importantísimo. Y eso los canales grandes no lo suelen hacer tampoco. Es que yo he visto que todos dicen lo mismo. Es decir, que coge una página de información y luego dicen, y las sensaciones, que bueno, pues a mí me ha producido... Dicen todo lo mismo. Es que yo, por ejemplo, yo cuando hago mis vídeos de Linux, en tema Linux, yo no hablo de lo que he visto en artículo. Yo pruebo la distro, pues digo, eso me ha gustado. Yo soy muy sincero, yo soy de campo, soy así. Digo, pues yo esto me ha parecido una mierda como el sombrero un picado, por ejemplo. Por ejemplo, yo los teléfonos hasta ahora los he comprado y ahora ya yo tengo opciones de que me los ceden. Pero yo hago pruebas de rendimiento de las cámaras, de rendimiento en general, del de juegos. Y lo grabo todo para que la gente vea que es así y que no hay trampa ni cartón. Y que lo que estás viendo es cómo funciona el teléfono. Y luego pues te hago unas conclusiones de lo que me ha parecido a mí. Y viendo si lo he comprado yo, valoro más o menos pues relación calidad-precio sí puede ser interesante. Y eso creo que puede ser un signo de diferencia. Aquí estoy viendo tu canal de YouTube, ya sabéis, Geek Televisión. Geek Televisión. El último tienes un short de estos de que prueba lo que quieras. Bueno, luego tienes Pruebo Locos OS, el amigo Nico. Sí. Auriculares te veo que pruebas muchísimos, muchísimos auriculares. Sí, me gusta mucho. Que te gusta, que tienes pasión. Mi pasión por los micros, tú la tienes. Aunque yo ahora me estoy, fíjate, acabo de comprarme los Rode NTH100. Que son los primeros auriculares que lanza Rode, los primeros. Yo soy un enamorado de estos Sony MDR100. Y me gustaron mucho, son muy buenos auriculares esos Sony. Pero tú de auriculares, tanto de estos pequeñitos, ¿cómo se llaman? Inear o intraorales o inear. Sí, he probado también algunos cuantos. Y es lo mismo, tanto como auriculares de estos tipo casco o de estos pequeñitos. Y dando mi opinión. Es muy difícil porque describir el sonido es una función muy compleja. Tienes que estar utilizando adjetivos y calificativos para que la gente te llegue a entender, más o menos, cómo se puede llegar a oír algo. Y a veces es muy difícil. Yo me pierdo porque no es mi mundo. Entonces, yo tengo muchos contactos en el mundo del podcasting y gente y también periodistas de radio. Como Juan Carlos Vélez, que hace reviews de estas cosas. Y me dicen, pues estos son más fieles al sonido, son más planos. Porque ahora tengo yo que averiguar qué es un sonido plano, ¿no? Es la tímbrica. Sí, lo que sería la tímbrica. Tú, por ejemplo, un instrumento, un instrumento de metal, un platillo de una percusión. Tú oyes que oyes a metal y tienes que darte cuenta si lo reproduce de una forma muy natural. O notas que ese tono que te da es un poco falseado o lo endulza de una forma. O, por ejemplo, una voz si se oye más natural o más acartonada. Eso sería en la franja de los medios. Entonces, ahí tienes que guiarte con esas cosas. Eso porque yo se lo comenté a Juan Carlos Vélez. Digo, mira, me noto distinto. Llevo muchos años, años tras 4 o 5 años con los Sony MDR-100. Que incluso me compré otros por si cerraba Sony, si iba a la quiebra. Lo compré otro que está ahí arriba. No, no, no. Que no lo he sacado de la caja. Dice, hombre, si llevan 60 años fabricando ese modelo. Bueno, yo qué sé. Y digo, con los Rode me noto distinto. Dice, sí, porque son sonidos más planos. Esto a lo mejor, como tú dices, los agudos. Tienen más coloración en los procesos. O los altos que lo suben un poquito, ¿no? Los tonos. Entonces, acá ellos son más fieles para la voz. Acá ellos te escuchan la voz más real como tú la tienes. Y a estos te la endulcora una mejilla. Eso está claro. Esos tienen, lo que diríamos, una ecualización que no es completamente plana. Sino que hace un poquitín así la curva. Que en esta parte serían los de las graves, las frecuencias gordas. Y las frecuencias más finas. Entonces, esos daban un poquitín más de grave que unos auriculares completamente planos. Pero dentro de lo que cabe, eran bastante equilibrados. Esos aún no los he probado y les tengo muchas ganas. Así que a ver si los consigo pronto. Eso que le dices ahora justamente es lo que me dijo Juan Carlos Valencia. Acá ellos son más equilibrados. Tienen sonidos más equilibrados que los Sony. Los Sony son grandísimos. Lo usan prácticamente en muchísimas radios. Por lo menos aquí de España. Pero aquellos son más pro para mezclas. Para el estudio, ya sabes, la gente exige que va a mezclar y tiene que escuchar prácticamente cada sonido por separado. Es decir, pum, 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 pum. Sí, sí, sí. Y que no te engañen, pues diciendo aumentando graves, reduciendo no sé qué. Es el sonido plano totalmente, que esto es así, ¿no? Ojo, esos Sony se utilizan en estudios. Claro, claro. Y los ha llevado gente muy importante, Ana. Los ha llevado artistas de un renombre importantísimo. Y bueno, y son gama normalita, gama media. Son de 98, 99 euros. Acá ya valen 179. Me lo compré el otro día. A pues, a pues, a pues. Pues, por ejemplo, los AKGK 240, que son un referente también dentro de lo que es emisoras de radio y estudios de grabación, que son los famosos que tienen ahí como una diadema ingrávida. Yo tengo los AKGK 702 y estoy más arrepentido de haberme los comprado. Lo voy a vender. ¿Por qué? Porque son muy grandes, se me mueven. Y son abiertos. Y estoy escuchando música, sale mucho ruido y se meten en el micro si estoy grabando. Pues esos auriculares son un estándar dentro de lo que es el sector. Pues a mí no me... Los 240, los 240. Yo tengo los... El formato te ha tenido que gustar. Yo es que con esa celpata doble tan rara que tiene, se me mueven. Yo no entiendo los AKG. Y me los compré porque, bueno, los K702, que son superhéroes que tú estás haciendo. Pero son abiertos. Yo entonces no entendía mucho abiertos, semiabiertos. Estos son cerrados. Acá ya son cerrados. Entonces, no te entra de fuera, ni lo que estás escuchando te sale. Te sale para que se meta en el micro. Si se haga la vuelta, el bucle, ¿no? Acá ya además me gustan porque más en el sentido de que el... ¿Cómo se llama esto que rodea las orejas? La esponja, ¿esto cómo se llama? No acuerdo. La esponja, la copa. No son redondas. No son redondas. Son de forma de oreja. Y te encaja. No son redondas. No son redondas. Es una maravilla. Depende. Hay gente que, por ejemplo, yo prefiero también este tipo de auricular más que el tipo AKG. Por ejemplo, Boro prefiere ese tipo de formato. Y de hecho, los que tiene él se los vendí yo. Y está muy contento con ellos. Y son unos buenos auriculares también. Bueno, te veo mucho. Ya que has mencionado a Boro, yo también he traído aquí a Boro a esta charla. Antes de que yo supiera hacer esto, no hubiese recortado a ventana. Tampoco es mucho lo que hago. Pero, ¿cómo conociste a Boro? Porque sí, yo veo siempre en los directos de Boro, te veo siempre comentando, comentando. A Boro lo conocí a raíz de cuando saltó el tema este de David Morganson con el tema del Caminero Geek. Hostia, David Morganson. Sí. Muchos subimos dando su apoyo a David Morganson porque creíamos que lo que había hecho el Caminero Geek era una barbaridad. Y estuve viendo a varias personas que también estaban dándole su apoyo. Entre una de ellas fue Boro. Y estuve viendo uno de los vídeos que estaban en su camión y tenía lo que es la señora valenciana. Y dije, anda, este es valenciano también. Y luego empecé a ver vídeos suyos y vi que, pues por ejemplo, también coincidíamos bastante en temas de lo que es temas políticos y sociales. Y comentó una cosa muy curiosa. Y es que él dice que aprendió a hablar valenciano antes que castellano. Que en mi caso también fue así. Yo aprendí de pequeño a hablar en castellano pues viéndolo y escuchándolo en televisión. Y comentando un poquitín, yo comentaba en sus vídeos, él comentaba en mis vídeos. Y él empezó a hacer directos y así empezamos pues a conocernos un poco más hasta ahora que hemos colaborado en varias ocasiones. De hecho, él me ha entrevistado también o hemos hecho un par de charlas juntos. Y ese fue como conocí a Boro. ¿Cómo conocí a vuestra madre? Bueno, y de serio. ¿Cómo conocí a Boro? Yo fijaros que dices que habéis aprendido a hablar antes valenciano, antes que castellano. Y yo tengo 50 años, todavía no me he enseñado a hablar castellano. Castellano, habla andaluz. Habla andaluz. 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 Y es muy orgulloso que mucha gente siempre se quiere reír de nosotros los andaluces. Para nada, para nada. Yo además es que lo exagero a cosas hechas, ¿no? No lo hagas apuesta, ¿no? Lo hago apuesta. Los andaluces. Yo sé decir los andaluces, ¿no? Los andaluces. También lo de la Cruz Campo es un poco coña, ¿no? Que no es como la gente dice, que Cruz Campo es Cruz Campo. Cruz Campo aquí no tiene muy buena fama, precisamente. Y yo no es de mis preferidas, la verdad. Ya. Es mucho precoz. Como si dijiste que Cruz Campo es una porquería. Luego compra la cerveza de Mercadona de 20 céntimos a lata. Lo que estás viviendo tú es ahorro líquido, ¿no? Las tengo, no es que está mal. No, no. No es que está mal. De eso es la que tengo ahora mismo en la nevera. Yo también. Yo también. Porque ahí tenéis la Alhambra, que es una maravilla. Hostia, la Alhambra. La Alhambra es la 1925. Pero esta es la otra, la 1008. También, muy buena también. Y ahora yo bebo una que la traen aquí en mi pueblo no más que un par de bares. Creo que un par de bares o tres. Es el Alcázar de Jaén. ¿El Alcázar de Jaén? Sí, sí, el Alcázar y esta es Changhain. El Alcázar se llama, ¿no? Pone Maden Jaén. Bueno, es Changhain. Echa orgullosamente en Jaén. Es muy similar a la Alhambra 1925. La botella inclusiva es verde también. Pues, ¿verdad? Casi, casi. Tiene más graduación que una cerveza convencional. Este tipo de cerveza es como Alhambra 1925. No es para comértela con una tapa de jamón o de... Es para pardeos de puff, de un plato de ballana, cosas esas. Y yo lo que pasa es que es más cara. Pero yo suelo tomar ahora cuando salgo y cuando vengo al trabajo con tiempo, antes de llegar a mí, que es lo mejor si un día coincide, tomo el Alcázar. Lo que pasa es que el Alcázar te bebes tres Alcázar y te queda... Yo te doy una cosa. O sea, yo con una o dos de estas... ¿Cómo la que te gusta a ti? La Cruz Campo. La Cruz Campo. Te tomas una y dos y dices, pero si parece que me haya tomado siete u ocho. Que era muy fuerte. No. Que era muy fuerte. Y digo, ¿esto qué es? ¿Qué le meten a esta gente ahí? Yo he visto... No andaluces. Yo he visto pruebas de gente... De estas pruebas típicas. Bebiendo cerveza sin saber las marcas. De esto a los joven dados le ponen y al final, pues, la Cruz Campo. O sea, que entre las primeras. Sí, que la gente ya critica a Cruz Campo por el chiste, por la broma. Pero luego a ti te cierra los ojos y te ponen 6-7 vasos de cerveza de distintas marcas. Y tú vas siendo una cata probando. No dice, estas Cruz Campo la tiran, ¿no? Te voy a decir una cosa. El chiste. He probado de peores. He probado de peores. De mucho peores, ojo. ¿Qué no has nombrado antes? No voy a decir la marca. No sé a que me vengan aquí a matar. Yo voy a dar torchas de aquí un rato aquí debajo de mi casa. A mí la estrella de levanta me encanta. Yo un beso. Yo no pude. Yo la probé una vez y dije, esto es agua. Bueno, vamos a ir un poco por temas de informática. Porque si no la gente... Ojo que esto es en Salmo Rejogui, batiborri digital. No, en Salmo Rejogui. Aquí viene gente de todo tipo de tecnología. ¿Cómo llegaste tú a la informática? A la informática de pequeñito para arriba. A pequeñito para arriba. Pues yo llegué tarde. Yo llegué a los 18 años que no tenía trabajo ni nadie. Me dice mi madre, mira, haz un curso de estos del SERVEF, del INDEM, de estos de informática. Porque yo no tenía en aquel momento ni idea de informática. No sabía un centro de ordenador. Y fui. Y a los dos días ya estaba desmontando casi prácticamente un ordenador. Y moviéndome con Windows 3.1 como si lo conociese de toda la vida. Dije, esto es lo mío. Y a partir de ahí empecé a trabajar en temas de diseño gráfico. Luego he trabajado por mi cuenta reparando ordenadores. Tengo a ver unos cuantos ordenadores montados. Y luego me ha faltado conocer el tema Linux. Que eso ha sido, bueno, yo conocía ya algo de Linux. Pero ha sido un descubrimiento muy importante. Porque, sí, sí, dime. ¿Con cuál distribución? ¿Con cuál conociste? ¿Con cuál entraste? A ver, yo entré en el 97, 98. Me compré un CD-ROM de SUSE. SUSE Linux. Esa fue con la primera que entré yo. Con SUSE Linux 9.0. Sin interfaz. Creo que era la versión 5 o 4 o 3. No me acuerdo. Sin interfaz. Y yo me metí el CD-ROM en el ordenador. En aquel entonces no tenía internet. Y yo digo, esto yo no me aclaro. Esto no hay por dónde cogerlo. Me venía con una revista. Pero digo, esto creo que no es lo mío. Y a partir de ahí, pues, seguí con Windows 95, 98, todos los Windows. Hasta que por un tiempo dije, esto de Linux que hace tiempo retomé. Y la gente me hablaba de Ubuntu. Estamos hablando ya por el 2005, 2004, 2006. Y en uno de los trabajos que tuve, pues, hubo un ordenador que se utilizó Ubuntu. No recuerdo exactamente la versión. Y más o menos, pues, tuve un poquitín de contacto hasta que me fui de ese trabajo. Y luego, pues, he seguido con todos los Windows hasta que conocí a Boro y dije la asignatura que tenía pendiente con Linux. Voy a empaparme más con esto. Y gracias a ti, a Boro y a toda su comunidad y la tuya, pues, me lancé a instalar Linux en mis equipos. Empecé con Fedora. Me pareció una barbaridad. Me lo dijeron todos. Porque es de las más complejas. Y la gente me decía, tú métete en Mint para iniciarte. Y así lo hice. Y en Mint, pues, me di cuenta, aprendí bastante. Me fui a Zorin porque estéticamente me gustaba muchísimo más. Y veía que era una distribución que prácticamente no tiene casi curva de aprendizaje de gente que viene de Windows a Linux. Pero tuve unos pequeños problemas con una actualización que la gráfica de Nvidia, pues, es un desastre. Y algunos periféricos como este ratón, por ejemplo, pues, tampoco funcionaba bien. Y dije, sí. Y estuve hablando con Boro. Me dijo, prueba Ubuntu Cinnamon. La instalé. Y bien, pero veía que no estaba bien terminada. Y me puso Ubuntu 20.04. Dije, va, va. Esto parece que va bien. Pero tuvo varios fallos y directamente con Telegram tuve varios fallos y dije, esto no va bien. Y dije, sí, voy a ponerme con Debian. Y al final he estado un buen tiempo con Debian. Y el otro día vi tu vídeo sobre Ubuntu 22.04. Y ahora estoy funcionando con ella prácticamente al 90%. Pues, si quieres visitas, tú que dependes de YouTube, vídeos de Ubuntu. Eso es lo que mejor funciona. Ya en dos días o tres días tienes dos, tres, cuatro, cinco mil visitas. Y, hombre, son cifras para nosotros que somos pequeñitos. Pero que Ubuntu, Ubuntu, Ubuntu. Yo, tú, ya que has mencionado Ubuntu Cinema, lo probé y hice una revisión en su día. Me pareció horrible. No sé si lo dije en su día, pero lo digo ahora. Yo la tengo con Gnome. Con Gnome. Claro, pero yo para... Gnome. Gnome. Gnome con J. Gnome. Yo para Ubuntu Cinema, mejor Linux Mint. No hay color. Y Zorin muy bonita estéticamente. Pero no me acaba de... No sé, Zorin tiene algo que no me acaba de... Es como D-Pink que no me acaba de... O como elementario ese. No me acaban de eso. Yo la veo la más adecuada para gente... Para quienes quieren venir de Windows a Linux, Zorin. Porque tiene mucha personalización. Y es que prácticamente lo puedes dejar. Que simplemente si no hubieses el logo de las ventanitas, no sabría si estás en Windows o en Zorin. Y eso creo que para la gente que le da temor el cambio, porque dice... Es que el icono no sé cuánto es el no sé cuánto menos. Creo que es la opción más adecuada. Y después Mint. Pero sin pensarlo. Eso sí. Si tienes un equipo que no es muy potente, ve a Mint. Si tienes un equipo que ya te va bastante bien, pues a lo mejor Zorin no te va a ir mal. Zorin requiere más equipo. ¿Zorin requiere más equipo que Linux Mint? ¿O al contrario? Sí, sí, sí. Zorin requiere más equipo, sobre todo en el apartado gráfico. Zorin tiene un apartado gráfico mucho más cuidado, más elaborado, más moderno. Y eso pesa. Y necesitas más gráfica para que funcione. Incluso la versión XFCE pesa más que, por ejemplo, Mint XFCE. Mira, aquí estoy viendo tu canal de YouTube. El otro canal de Windows a Linux. Ya sabéis, buscad de Windows a Linux aquí del compañero Carles. Nombre fácil. Nombre fácil. Yo quiero irme de Windows a Linux. ¿Qué busco? Te dejan YouTube en la puerta. Zorin 16.1, Pruebo Fedora 36 beta y es espectacular. Canal es que recomiendo y me suscribo. Es decir, ¿qué te pasa con plasma? No veo vídeo de plasma aquí. ¿Tienes algo contra plasma? No he tenido ocasión de probar muchas distribuciones con plasma. Y las pocas que he probado, me parece un escritorio demasiado recargado de opciones. Me parece como un Android de estos que tiene demasiadas cosas y para encontrar cosas muy fáciles tienes que dar muchos pasos. Con Gnome y con XFCE me parece que es más fácil de moverse. ¿Con quién? ¿Con Gnome? Con Gnome. 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 No me viaje. No me viaje. A ver, perdón. Bueno, en vídeos en inglés, yo hablo inglés hace tiempo, suele decirse Gnome o Gnome. 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 Gnome o Gnome. Gnome o Gnome. Pero vamos a decirle G, no me con J. Yo quiero aclarar una cosa. A ver si va a acuñar la gente ahora al chalmo de jugar el canal anti-plasma, que tengo mil vídeos de plasma y de todo. Que no, que no. Al contrario. Lo que pasa es que, bueno, uno de Gnome GTK es de Gnome GTK, pero que sí, que plasma tiene, para mí, es muy superior a Gnome o a XFCE o a XFCE. Eso es indiscutible. Plasma es aquí, arriba, indiscutible. Pero quizás ese exceso de cosas, porque Gnome está hecho para pum, pum, y ya está. Es que las extensiones, no sé qué, se rompen. Es que no es obligado a usar extensiones, si no quieres. Es que las extensiones de Gnome se rompen. Es que no es culpa de Gnome, es culpa de la gente que no actualiza las extensiones. Y las tal vez. Que sí que Gnome pica de la red, que no tiene retrocompatibilidad. Es decir, de cada nueva versión ya a ellos no les da la gana de seguir dejando compatibilidad para extensiones antiguas. Lo que obliga a los desarrolladores externos. Hay que recordar que las extensiones que están en la web de Gnome o XFCE son externos, no son gente de Gnome. Obligan a que la vayan actualizando. Y hay gente que saca una extensión, una versión, para Gnome 40, por ejemplo, y pasan 10 años y no les sale la picha de actualizar. Hay que actualizarse siempre. En cualquier sistema operativo hay que actualizar. Las actualizaciones son importantísimas. Son vitales muchas veces para la seguridad. Estés donde estés. Pues ya está. Fijaros que yo esta especie de pique de plasma, que no me es broma. Ya me conocéis que es broma. No. Que tampoco hay que tomar eso a tremenda. Sí que hay escritorios que yo quitaría. Hostia. LXD, LXQT, todo eso. Y algunos otros. Tengo amigos y aferreos a LXQT y esas cosas. El otro día estuve hablando con Nico. Estuve probando Locoes 22. Qué barbaridad de distribución. Qué bien funciona con equipos. Qué onda, linoceros. Qué onda. Qué onda. Y le dije, precisamente no es el escritorio que más me guste, pero podría entender que seguramente se haya hecho porque necesita muy pocos recursos. Y esa es la magia que tiene, por ejemplo, Locoes, entre otras cosas que hayas utilizado Nico para optimizarlo a lo bestia. Yo sí vi muchos vídeos tuyos. Pruebo esta de pocos recursos. Pruebo no sé qué en equipos de pocos recursos. Pruebo no sé cuántos equipos de pocos recursos. Que tú estás enfocado. Eso me lo pidió. Claro, pero yo veo que tu contenido mayormente es eso, ¿no? De enfocado a probar cosas para equipos de pocos recursos. Entiendo que tienes ahí el ordenador de la señorita Pepi, ese que daba a la escuela. Sí. El nivu que se daba a la escuela. Que se lo dieron a mi sobrino. Bueno, lo he dicho casi de la señorita Pepi, pero es que era, por lo menos, el que dio la Junta de Andalucía. A los chavales. Un netbook, sí. Un netbook que era así de pequeñito, de plástico. Un Samsung de eso, sí. Que traía una distro de esta interna que no la conocen ni en su casa. Que ponía la Junta de Andalucía. Que luego no te daban ni el usuario de contraseña ni nada. Que estaba basada en Ubuntu o en Guadalines. Guadalines que fue una distro que nosotros vivimos aquí en Andalucía. Sí, sí, sí. Que lo hicieron, fueron los más puercos aquí. Desde aquí lo digo algo bien andaluz. Fuiste unos puercos guadalines. Pero luego cogían los millones de Microsoft para meter las escuelas, el Office. Aquí se está haciendo igual. Sí. Aquí se está haciendo igual. Tenemos que ir. Tú sabes lo que hacían los chavalillos. Le quitaban eso y le ponían Windows XP. Sí, me lo imagino. Directamente. Formateado de Windows XP. El Linux que traía esas mierdas que daba junto a la gente. Es que no servía tampoco. Es que no servía para reciente nada. Porque venía muy capado y no servía para nada. Para ver el muñequillo. Pincha aquí y el muñeco se mueve. Y ya está. Aquí tenemos, por ejemplo, Jurex con KDE. Jurex, buena, buena, buena. Y va muy bien. Va muy bien. Y el otro día lo estuve probando. Dije, es una distribución a tener en cuenta. Eso sí. A lo mejor si tuviesen una versión XFC o LXD para ponerlo en netbooks y para que los niños vayan rompiendo mano con la informática. Incluso con Linux sería ideal. Pero bueno, cuando te he utilizado KDE, su elección es y me parece respetable. Bueno, ahí cada uno. Yo digo. Bueno, veo también aquí en tu canal que también te gusta mucho Android. Pruebas muchas versiones de muchos teléfonos de estos normalitos, ¿no? Sí. He probado muchos Android. De hecho, estoy probando ahora un Android, aunque mi teléfono es un iPhone XR, como el tuyo. Hostia. El mío en azul. El mío en azul. A ver, aquí las cosas. No, a ver. Ni Android es mejor, ni iOS es mejor. Hay usuarios y usuarios. Hay gente que directamente, y yo entiendo y me parece genial, y que su mejor elección es que utilice en Android. Porque se les adapta mejor. Android es más versátil. Tiene más opciones. iOS, en mi caso, para mí es, como diríamos, pues un pack de hardware y software muy bien integrado y que es muy práctico. Y para, por ejemplo, el tema que utilizo yo. Yo estoy utilizando ahora el iPhone XR como webcam y también lo utilizo para grabar mis vídeos. Yo lo grabo todo con el iPhone XR. Y los iPhone tienen la mejor grabación del mercado a día de hoy. En Android hay muy buenos teléfonos que graban muy bien, pero Apple en lo que es en grabación de vídeo está por encima. Y para mí me es muy útil. Yo te veo en tus vídeos que tienes todo muy bien organizado. Ya quisiera yo tener un fondo y una cosita, ¿no? Aquello. No, yo tengo una esquina de una pared verde, simplemente es eso. Es una esquina de la pared en verde y punto y nada más. Y ahora estoy pues en mi habitación, mi dormitorio, con una silla y nada más. Es muy sencillo todo lo que tengo. Y mi setup. Tengo un vídeo de ello. Es una mesita que es así, hace un metro de ancho. Y aquí pues lo he organizado todo de una forma para que todo quepa y poder tener pues lo que necesito. Y aquí tengo pues lo que es el soporte este de Rode, que es una maravilla. Y el micrófono este Marans. Y me lo he puesto aquí al lado. Y bien, la verdad. Ah, sí, el soporte acá, el PSA1, ¿no? Que hay ahí atrás, ¿no? El PSA1, sí, el PSA1. Ahora han sacado el PSA1 Plus, que es maravilloso. Es simplemente, creo que es un poco más largo, pero prácticamente no se diferencia mucho más. Tiene cuatro cositas, sí, porque no van a sacar lo mismo, si no, no tienen excusa para venderlo. Pero sí se ve más completito. Y el micrófono Marans es el que hizo Boro la review, ¿no? El micrófono en sí. No es exactamente el mismo. Prácticamente característica interna es muy similar. Este tiene la cápsula un pelín más grande y el de él un pelín más pequeña, pero son muy similares. Y él ha conseguido sacar muy buen sonido con ese micrófono. ¿Quieres decir tú que la tienes más grande que Boro? En este caso, pelín. Yo estoy acostumbrado a interfaces de audio y yo no quiero micrófono USB. Y es que yo he tenido... Pero yo es que, claro, es que yo voy por otra parte. Es que en el grupo donde me muevo, de mi gente, de aquí, de la radio, de todo esto, estamos locos. Si la Fokurray, que si la Motu, que si la Berenguer. Claro, ojo. Hay muy buenos micrófonos USB. Yo tuve el Yeti. Cuando el Yeti pegó el boom en YouTube y todos los creadores de grande contenido tenían el Yeti. Yo por mis condiciones de mi casa, que es muy, 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 muy ruidosa, no puedo tener Yeti porque se escucha a vecina de ocho casas más fogo. Y luego ya puedes descubrir los micrófonos dinámicos, los de estos, que solamente acá están de... Pero yo, por ejemplo, un micro como eso, que es un micro bueno, pero de diafragma grande, aquí me entra todo y para mí sería imposible. Yo estoy probando y me estoy empezando a especializar un poquitín y a ponerme al día en microfonía. Esto anteriormente, hace una semana, estuve probando cuatro. Un Audio-Técnica 1200, que es un dinámico, muy buen micrófono. El HyperX Quadcast, este rojito. Y luego estuve probando también lo que es el Barans MP-M4000. El Quadcast es el que tenía idea de sustituir por este, pero directamente me pillaba todo el sonido de la habitación. Me creaba un eco que digo, esto no puede ser. Por ejemplo, este de ahí, no sé, Mario. Mario lo utiliza y Mario suena de maravilla. Mario suena de la habitación. Y ojo, que Mario cuando ahora tiene el rojito, que yo no sé pronunciar, como te he dicho, Hyper, no sé qué. HyperX. Ese tiene Mario, que se ve allí cuando lo pone. Mario salía antes de ese, con un Yeti. Un Yeti. Y a Mario se lo escuche muy bien, pero Mario tiene un secreto que yo os lo voy a contar. Que Mario, yo lo sé, porque grabamos los Cosas Modernos. ¿Tiene acondicionado la habitación? Mario tiene mucho ruido de fondo. Lo que pasa es que se lo quita con el Audacity. Y cuando en Cosas Modernos, al menos con el Yeti, con este rojo, rojito este, Hyper Saiyan, este como sea, no, no sé. Pero lo que pasa es que José Escolar, que es el otro calvo de los Cosas Modernos, pues es el que limpia los audios. Pero el micro ese colorado, Hyper Saiyan ese, está pegando por todos lados, lo tiene en todo el mundo también. Sí, yo creo que también es más bombo por el tema de los colores y, a verdad, se escucha muy bien. Los colores inches. Yo lo estuve probando y muy bien, pero no había forma de quitarle los ecos de encima. Y si le ponías algún filtro para que lo eliminase con el OBS, la voz te la embrutecía muchísimo. Claro, pues imagínate, yo que soy bruto y me embruto de encima. Pero por eso usamos este micro que es un poco sordo, porque este micro, el Sur SM57, tienes que pegarse mucho y darle a la interfaz de audio de mucho para que recoja porque es sordo. Entonces, lo que hacemos es ponerle un previo de micrófono, un preamplificador. Sí, sí, de 25 vatios. Este es de 27 decibelios, este que es el más baratillo. Y luego el micro que usa todos los streamers, Ibai, Auronplay y compañía. Bueno, el Soca, el Soca no lo usa. Soca es más o menos con el Azkabel. El Azkabel con los Azkabel. Y tiene un audio terrible el Soca, yo sé cómo la gente lo ve. Lo ve por lo que arma, por lo que lía, ¿no? Por lo que hace, por lo que hace. El audio es terrible, pero bueno. Aquel que lo usa todo el mundo, que yo me lo compré antes de que fue, de que de eso lo compré de segunda mano a muy buen precio. Acá es también muy sordo. Y acá, aunque no tenga la pared acondicionada, yo no tengo nada de esponja hasta de sonido, como se ponen las paradas, de atrapadas, no sé qué. No tengo nada. Yo por eso salgo siempre así, recorto uno ese. Porque, quitado de esa esquinita, lo demás es una estantería con el atún, el butano, la fregona, el fregazo, todo eso, para que no se vea, por eso recorto. Pero aquel no. Es decir, para el tema eco, estos dinámicos, no te recoge eco. Yo no tengo nada. Nada para evitar eco, pero no hay eco. No, porque utilizo este tipo de micrófonos, que aquel, por mucho que quieras, aquel no fabrica eco. Es decir, que no recoge. No. El tema es que ese vale mucha pasta. Ese ya vale dinero. 400 y pico, dependiendo. Alguna vez está en 300 y pico, que yo lo compré de segunda mano y me costó mucho menos. Michael Jackson grabó con la primera versión de ese micrófono, el Thriller, así que imagínate lo que es. Y el Thriller es el mejor disco de historia. Y bueno, y este, y el CM57. Uno de los mejores. No, el mejor. Hombre, si no corto, que ya. Bueno, yo podría hacerte unos cuantos, que, bueno, eso también es muy personal. No me diga ahora que Motomami es mejor que Thriller. De Motomami de Rosalía. No, 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 no. ¿Qué tal todo el mundo ahora con Motomami, Motomami? Bueno, que a mí en Twitter hoy me han querido pegar, porque he dicho que Motomami es un mojón pinchando un palo, musicalmente hablando, porque Rosalía tiene mucho talento, Rosalía es una mostra de la música. Pero en concreto el disco de Motomami, que dice ella que es ella misma, pues a mí me parece un mojón pinchando un palo. Y yo la veo una más de todas las que hay a día de hoy. Son todas una imitación de todas. La música actual es que no me dice nada. Yo la veo muy pro lo suyo. Como compositora y como artista, lo que pasa es que ha querido hacer este experimento como Motomami raro y no nos ha encajado, porque estamos acostumbrados a otras cosas comerciales. Y es que música actual no escucho nada. Es prácticamente lo mismo. Por encima de los 2.000, poco se puede aprovechar. No, hay 98, 99, salieron unos cuantos discos bastante buenos, pero a partir de ahí ya contados con los dedos de las manos. Yo soy muy entero, ochentero, sobre todo. Pues fíjate que este micro, el SM57, es el que usa la Casa Blanca, que sí, que siempre tienen puestos dos, uno aquí, otro aquí. Sí, sí. Y es un micro para instrumentos, para el fabricante de instrumentos, pero es el que más me gusta a mi voz. Y lo uso con una Focusrite, Scarlett 2 y 2, de segunda generación, que ya está a tercero hace un tiempo. Pero la combinación de este micro, el SM57, y la Scarlett de segunda generación, es la que me gusta más que aquella. Porque es que, aunque sea un micro de 400 horas, no quiere decir que te vaya, yo qué sé, a salir mejor voz. La voz no te la hace el micrófono, la voz es la que tú tienes, pero tú puedes salir con más claridad. Entonces, yo creo que hay que buscar un equilibrio que te guste a ti, por eso nos monitorizamos, para escucharnos al mismo tiempo. Y a mí, mi sonido, mi voz no me gusta. Eso es lo primero, pero... A nadie le gusta su voz. A nadie, creo que a nadie. Es como le decía yo a Juan, almiñana, que no alimaña. Almiñana, almiñana. Y decía almiñana, a mí, le decía almiñana, a mí no me gusta mi voz, ni a mí tampoco me gusta tu voz. A nadie le gusta su voz. A nadie creo que le guste su voz. Y a mí la mía tampoco me gusta, la verdad. Y me oigo raro. Bueno, pero que, entonces, nos estamos escuchando, y con lo que más a gusto estemos. A mí, yo estoy muy a gusto con este micrófono, con el sonido que me da. Lo que pasa es que luego, a lo mejor nos escuchan en el móvil con un Xiaomi o un Pocophone de 200 euros y el mono y con el tabacillo ese mierdoso que tiene un de esos. Bueno, eso no lo podemos controlar. Que nos empeñamos y tener calidad, nos empeñamos, no sé qué, a lo mejor nos escuchas luego con un micrófono del Carrefour, de esos que te dan con la voz de Colacao. Sí, pues a lo mejor, quién sabe. Pero nos gusta tener un poquitín, somos gente que nos gusta la tecnología y nos gusta ya también mejorar un poquitín, más que nada, porque ve a la gente que te preocupas y que eres una persona, por ejemplo, que eres un geek y tienes que tener ya unos mínimos, unos mínimos. Por ejemplo, a mí los dinámicos, el otro día probé la audiotécnica ATAR o ATH, no sé cuál, 1200X y era un dinámico que me encantaba cómo sonaba mi voz, pero es que yo tenía el mismo problema que tiene puro. Me pongo así y ya no se escucha nada, me pongo así y se escucha música y con un condensador de estos pues la voz no tiene tanta fluctuación. Tú estás siempre muy pegado, entonces no tienes tanto problema, pero si ahora te empiezas a mover, pues seguramente perderías mucho sonido por alguna parte. De ahí que se edita y para ahí luego tal y cual. Yo tengo 1200 el primero, el ATAR, el 2100, 2100. 2100, sí, 2100. Luego han sacado el 2100X, que es una versión más moderna que porque luego Samsung sacó el Q2U que es un clon del 2100 pero mejorado con casula más moderna y dijo audio técnica ahora vamos a sacar, claro, es que esos micros son para hablarle así, no como tú estás. El micro de condensador sí es cierto que te da otro tono de voz, como más fiel a tu voz real y el micro dinámico a lo mejor no tanto pero claro, estos micros dinámicos son para hablarles así, de cerca, no es tan pensado. Que si le puedes hablar un poco más de lejos, sí, le tienes que meter un previo y luego en la interfaz de audio retorcerle el tema. Pero ya, como yo te he dicho, yo llevo tantísimos años en micro dinámicos, el grupo nuestro que nos juntamos en Telegram somos todos de dinámicos. ¿Se te mete gis, si sea? ¿Cuándo lo sobreamplificas? No mucho, yo es que tampoco es que sé hablar, yo es que no sé hablar bien, yo hablo muy malamente. Yo también, eso es fatal, yo no me sé expresar. Pero me refiero que hay gente que a mí se me mete mucho, yo lo sé, cuando habla, a mí se me mete mucho, ¿no? Y otra gente habla y la veo y no se le mete eso. Pero decía Juan, Almiñana, que se obsesionó antes y 20 y quitaba hasta cada respiración, cada hipo, cada... Yo no quito eso. No creo que haya que llegar tanto a esa perfección, porque creo que la gente que ve YouTube y oye podcasts no busca al fondo, en el fondo, algo tan ultra profesional, busca algo que sea más cercano, incluso un poquitín más doméstico, pienso yo. Bueno, cuando ganamos dinero como Ibai o como este que está muy fuerte, tiene muchos tatuajes, Jordi White, que esa gente tiene trabajadores que le editan los vídeos porque ganan un literal y pueden tener cinco en un PC editando los vídeos, pues entonces cuando nosotros tengamos dinero pagaremos a alguien que nos editen. Nosotros aquí diciendo tonterías y ya lo demás que nos editen la voz, el vídeo tal y cual, pero mientras tanto como lo hacemos nosotros y yo soy tan flojo y yo cuando corto de nueve veces sube para arriba para YouTube, pero si hay gente como Carla, tú ves un vídeo de Carla o Mario, de la red de Mario. Sí, se lo curran mucho. Yo veo un vídeo que esto lo he dicho mil veces y no me canso de decirlo. Yo sé que he dicho, pero... Que yo veo un vídeo de Mario y empiezo a reírme desde la propia entradilla hasta el final, pero es que ese... Sí, sí. Que no solamente es la forma en que tiene de editar para llevarte a donde quiere llevarte de manera consecutiva la historia y va metiendo esos gags humorísticos que mucha gente dice que ya son rancios o que no sé qué, no sé cuándo. Yo me parto el culo de risa con todo eso. Yo al principio a Mario lo veía, este humor tan... Pero luego lo pensé y lo vi de otra forma y dije, es que sí, es que es su forma de ser, él es un artista, él es un showman y Carla sí, tiene su forma de ser, pero eso por ejemplo yo podría hacerlo en mi canal, pero es que no quedaría bien porque yo tengo otra forma de hacer las cosas, cada uno lo hace de otra forma y editar yo sabría hacerlo porque más o menos he aprendido a editar, pero cada uno tiene su estilo al fin y al cabo y estos dos son unos monstruos. Carla tiene un trabajo increíble y el otro día vi la entrevista que hiciste con ella y tiene una personalidad muy fuerte. Claro, y sabe, y sabe trabajar y tiene su pantallica verde que yo también la tengo, la mía está dentro de un armario. Yo es que lo veo antinatural. Queda bien, que yo he hecho un directo de Tuisco la pantalla verde y me he puesto detrás un fondo con un tractor y queda muy bien porque no se ve ahí la pared y los cascos ahí corregados y eso queda bien. Lo que pasa es que a mí me gustaría, yo sí tengo envidia. Pero es que es el encanto de YouTube. Ese es el encanto de YouTube. No, pero mira, para, por lo menos para mí. Esta gente que tiene su habitación con luces de esta de neón que brillan y carteles que brillan y luego no, yo tengo dos flexos de uno del baratillo que no son que me dan, que sí, que me queman. A mí, yo por eso me veo así tanto estado porque es porque los flexos me están quemando, no son las luces mándicas. Yo tengo un flexo de estos de cinco tonos y con eso me muevo. Pues mira, yo tengo callos Newer de Amazon también son 7-8 horas pero es una porquería comparado con lo que tiene la gente, ¿no? Pues a mí me gustaría tener una habitación de asas que es como Ibai como esto o lo otro que están de atrás y se ve el fondo todo de muñequitos de tal y cual como tienen los streamers famosos. Pero no puedo, no tengo sitio. Si tengo las paces en la despensa donde está la comida y la pata de jamón colgada, no puedo. Ahora, las patas de jamón son lo más importante, faltaría más. Estaría guapo hay una pata de jamón colgada, ¿no? Eso sería maravilloso. ¿A que no haya que poner una pata de jamón ahí? Sería genial. Te daría un encanto, en serio. Claro, claro. Sería muy chulo. A ver, yo sí tuviese la disposición porque esto es un domicilio y es una habitación y no voy a ponerme aquí. Pero sí que me gustaría por el tiempo si la cosa acompañase y ganase más dinero. Crearme una habitación, pero es que yo no soy muy Apple. Soy muy, directamente, a lo mejor tendría una pared blanca y una mesa y poco más. Para que se viese, me gustan las cosas muy sencillas, no me gustan las cosas súper recargadas. Esas habitaciones tan luminosas ahí con 50 millones de cosas. Yo digo, madre mía, ¿esto qué es? A mí sí me gusta eso. Eso es color inchi. Color inchi. ¿Te gusta lo color inchi? Pues ya sabes. Pero luego ves, mira, en YouTube hay muchos canales de gente del campo, cabreros, agricultores, que cogen móviles y dicen, hola, aquí estamos en el campo. Y lo ves, 70, 80, 90 mil visualizaciones en el primer día. Sí, el día de los bocatas. El día de los bocatas, el gimnasio recuelo, en TikTok, cada vídeo, millones. Millones, ¿eh? No 5 mil. Que luego lo sube a YouTube y en YouTube no tiene millones, pero en TikTok, el bocadillo que se hizo con cola caja, luego lo he hecho en ocella y chocolate, iba por 14 millones. Y se pone, hola, amigos, hoy jamón de pegatina, aceite que empapen. Paisano mío. Paisano mío de Jaén. Un saludo para los jienenses que de eso, que un tío haciéndose un bocata que le echa todo lo que pilla y todo lo que ve a su lado y luego cuando se tiempe la ropa como nosotros. Sí, el otro día vi un vídeo de los suyos y dije, madre mía, y eso triunfa más no poder. Mira, pues tiene de fondo un olivo, un gallinero, una higuera y no tiene color inchi y millones y ya quisiera muchos streamers famosos tener la visita. Que sí, que ya era momento en que la gente se canse de ver al tío haciendo ese bocadillo ahí en Jaén. Llegará el día, pero mientras tanto lo estará disfrutando, lo estará monetizando y se llevará su buen dinerillo. Ya está. Yo conozco al señor cortijero que el otro día se comió una manzana en su tractor y una naranja sin decir nada y dije, me gusta, me gusta esto. Borré el vídeo, lo comentaba con Juan, borré el vídeo porque no me sentía cómodo con el vídeo. No. Y lo borré. Pero, oye, iba por dos mil y pico de reproducciones y estaba monetizado. Así que, como dije en el vídeo anterior, estoy perdiendo dinero. Era simpático, era un vídeo diferente. Pero no sé, no sé, no me gustaba el ángulo que estaba grabado. No me gustaba el ángulo que estaba grabado. A ver si encuentro eso. No me gustaba. No me gustaba. Es el mensaje que estabas dando y eso a la gente le gusta. Yo sí llevo a agradecer que estoy muy contento con la gente, con la comodidad de Samorejo Geek que al final, he estado muchos años dando tumbos y al final me di cuenta que todo tenía que ser Samorejo Geek. Audio, el podcast, vídeo, canal de YouTube y blog samorejogeek.com y ahora es el proyecto Samorejo Geek que al final, porque también tenía aquí la radio, etcétera, pero al final se ha quedado a todos Samorejo Geek. Sí, sí, eso es lo que llaman los americanos. Sí, sí, dime. Eso es lo que llaman los yankees branding. El branding. El branding, el engagement, no sé qué, digo, que yo soy como Gines Correguela, diciendo que empape, que empape, que empape. Cristiano y... Pues, es un buen nombre para un canal de YouTube y un podcast, que empape, que empape. Que empape, que empape. Pues, entonces, a lo que decía, que yo tengo que estar muy agradecido a la gente, a la gente de la comunidad de Samorejo Geek en general, porque mi forma de trabajar es muy simple, grabar con OBS y subir para arriba, que es también un podcast diario que tengo, un daily, subir para arriba, y no edito y no tengo cabecera ni tengo color inchi ni nada, simplemente siendo yo, que ya es bastante ser yo, que tengo unas cosillas que también hay que, para aguantarme hay que tener huevo, ¿no? Que yo soy difícil de aguantar. Doy muchas vueltas siempre a las cosas y me equivoco mucho y no sé qué. Entonces, debo agradecer que sigan estando ahí y que bueno, y que me ha sorprendido que al final lo que más ha triunfado más que el podcast, más que el blog, yo tuve, es lo que más ha triunfado. he descubierto tu podcast este de sube para arriba o como lo llames y me encantan y me los pongo y me río y me encanta y me divierto mucho. Yo te dejaré algún día alguna preguntita de esas curiosas. Pues se graban desde allí cuando se graban en el home studio o mi cochinera o cuando lo grabo movilidad desde el iPhone con la aplicación Anchor porque le subo a Anchor habla de la aplicación Anchor le da al micrófono hola soy yo yo sube para arriba hoy vamos a hablar de tal y cual adiós y hoy en día para hacer un podcast simplemente o un canal de YouTube te va a estar con esto ahí tienes gimnasio revuelas y ahí tienes a muchos cabreros y eso en YouTube que lo están petando ya está. Es como yo no, no estabas en el coche el otro día que me fui a comer bocadillo lo puse por detrás del volante así sujeto con el cristal la luna delantera al coche le doy el botón grabar y ya está pues hubo uno que se molestó porque estaba tirando la cáscara de manzana del suelo en mitad de un olivar lleno de hierba pero hombre esto es abono orgánico eso es orgánico lo que nosotros nunca hacemos y esto sí que estaba mucho cuidado de toda la vida cuando en campañas de acogida de aceituna que es cuando viene la gente a trabajar de afuera se trae el bocadillo en una bolsa pues si trae lata de atún o de caballa o de sardina o lo que quiera o de una lata de pimientos toda la basura cuando se recoge se echa en la bolsita y llegado al pueblo se echa en el contador correspondiente y ya está pero nosotros nunca dejamos basura en el campo que no sea orgánica la basura orgánica sí que sirve no entiendo mucho pero sé que es como abono al fin y al cabo sí, sí abono abono y me gusta mucho el trabajo que haces enseñando tus cosas de trabajo agrario y creo que es un sector que para YouTube podría ser interesante pero me da palo yo como el cabrero como Ginés con Salis con la cara he subido unos segundos de la motosierra que también están diciendo ese no es yo yo no es a la cara no porque solo tenés tus posaderas yo coloqué el iPhone en el teléfono en una piedra le di a grabar me fui cogí la motosierra y luego cuando corté lo aquí segundo volví le di al botón parar entonces desde el propio iPhone en editar recorté el trozo del principio donde me veo tal y va y el trozo final pero no es que no quiero el vídeo del campo no me gusta salir con la cara me da vergüenza todo lo que tengo que decir lo me da palo bueno el otro día por tu culpa me he enganchado a ver vídeos de gente cortando cosas con motosierras y me relaja muchísimo antes cada uno tiene sus manías yo me pongo vídeos de gente que come comida militar por la noche y me quedo frito viendo eso enseguida y ahora me he descubierto las motosierras y yo digo esto que es esto es una droga nueva gente en YouTube hay de todo yo he descubierto estos vídeos de gente que va comiendo por todo el mundo la pizza es más grande del mundo aquí está el tío se lo comen ahí pero si yo engordo con nada con yo también hay algunos con clase hay gente con clase que lo muestra con clase y hay bestias que empiezan el César Blue este que come el César Blue este que come que come este chaval lo hace bien es muy simpático y está mostrando ya cosas ya más interesantes pero al principio era con uno que era de aquí de Valencia que tenía una barba enorme zamparse unas hamburguesas así y a lo bestia y cuando más pronto mejor yo digo pero esto qué barbaridad es pero hay de todo en YouTube veo mucho también sigo muchos canales latinos de cocina hay de mi rancho de mi rancho a tu cocina creo que es que es una bolilla mexicana ya una bolilla mexicana ya bueno amigos aquí estamos hoy vamos a hacer el pollo no sé cuánto y luego pues también las hijas han sacado canal el yen no ha sacado canal no sé qué y eso ya con una empresa familiar de YouTube haciendo luego hay otro en Perú creo que es el Aquiles cocina con Aquiles ahí lo arroz del altiplano y te coge un cochino de 300 kilos así que aquí vamos a hacerlo hace una candela en mitad del monte y te hace allí un cochino que lo flipas y hay otra también peruana o de Bolivia cocinando con cholita que cocina con el traje tradicional ese de boliviano esa era la Nancy Risol también ¿cuá? una que se llamaba una que se llamaba también Nancy Risol que era una chica que iba con un traje muy peculiar y que y que iba con un caballo y vivía en una chambolita me suena de algo yo yo la que me gustaba que estoy enamorado platónicamente de ella es Wendy Wendy Zulka un saludo Wendy desde pequeñita que cantaba cerveza a cerveza ya mayorcita bastante pues no la conozco esa Wendy la teresa del oriente esta Risol yo te digo va con el caballo con las caballos y es muy todo muy pintoresco y tiene un par de millones de suscriptores hostia bueno que los estará ganando ya a base de viana a ti bueno por ejemplo yo veo que aquí de Windows Salinos vamos a ver 821 suscriptores pero ojo te digo te digo que la cantidad de suscriptores no es importante yo que tengo 16.000 cuando entro a YouTube Studio el 80% de los vídeos la estadística cuando entra la estadística visualización el 80% viene por las búsquedas de YouTube no por suscritos en mi caso es igual porque si si todos los suscritos vieran mis vídeos tendría 16.000 mínimas visualizaciones por cada vídeo y no hay gente no tiene que ver claro no tiene que ver hay gente que se suscribe a tu canal y ya no vuelve en la vida se lo olvida o ya el hombre se ha muerto o quien sabe en mi caso en mi caso por ejemplo hago la review del Samsung de turno y entra alguien y ve la review del Samsung de turno y se suscribe y luego ya no ve ninguno más y de aquí 2 o 3 o 4 años cuando se quiera cambiar el teléfono igual vuelve a mi canal y vuelve a ver otro vídeo eso es un gran porcentaje y no es bueno te voy a decir una cosa deja de hacer vídeo de Android que para eso ya está ¿cómo se llama esto? torpe de gama torpe de gama pero es que una que me gusta y tengo una pequeña comunidad que les interesa ese tema y no sé mira tú haz vídeos de iPhone así chupándolo un poco y triunfa eso el Abarca ese el Javier Abarca creo que se llama un chico Víctor Víctor Abarca que vive en Estados Unidos y que es un pelota de Apple pero a lo bestia yo lo sigo y le deja y yo lo he visto algunos pero yo te digo tengo como teléfono el iPhone y tengo un iPad pero es que se le nota a Víctor se le nota demasiado su fanboyismo que ojo es muy publico verde si se lo puede pagar y si se lo puede pagar y es fanático de la manzana yo ahí no me meto yo soy usuario de la manzana yo mayormente por iOS por si es operativo lo considero más seguro y para mí más que Android y más estable todas estas cosas Víctor Abarca estoy suscrito es un publicista sí pero pero también ha hecho con Samsung y esto lo otro y auricular de otras marcas y no sé qué otras marcas pero sí cuando bajo previo pago si llega la marca oye tú que te mueves en esos mundos a mí todavía no ha llegado nadie que me diga oye esta olla es pre sácamela en tu vídeo y te damos tanto pero que a Víctor sí se le nota que cuando hace los vídeos que no son de Apple no tiene esas ganas eso brilla a los ojos esas cositas pero es muy bueno yo te diría yo te diría que yo no tengo nada es decir yo no soy visto yo soy un rural cortijero aquí basto que lleva un tractor pero yo te diría que en el vídeo en el tema del vídeo de hacer el vídeo edición y todo eso es el mejor youtuber del mundo de Apple tú ves un vídeo de Víctor Abarca cuando sale de la ciudad y todo eso el montaje que tiene y todo eso es un videoblog eso no se ve en las televisiones esa calidad de edición no se ve en las televisiones generalistas es muy bueno sí él él creo que su profesión es esa videógrafo pero es eso es que hace spots y bien sí son muy bonitos puede caer sin todo el chico no tengo nada contra él evidentemente pero es que eso a mí no me sirve bueno porque él te va a hablar muy bien del iPhone de turno y va a decir que lo que hace Apple es todo maravilloso siendo verdad o no lo sea verdad y la verdad no al final al final se debería diferenciar al final todos los sistemas operativos están hechos por humanos el hardware está ensamblado bueno por máquinas que las controlan humanos pero todo tiene sus fallos y sus cosas y ya está y aquí cada uno es como digo yo siempre cada uno que use lo que le guste pero que al final use Genome Genome siempre Genome Genome siempre aunque aunque le vaya aunque le vaya a arrastrarse en el ordenador ¿no? aunque le vaya arrastrándose da igual da igual Genome no porque a mí a mí en mi Mac Mini 2012 Ubuntu se ha arrastrado en mi y he puesto manjaro y va a disparar y he dejado manjar manjar me encanta manjaro me encanta pero que a la gente sí porque la gente es que la gente que sepa que esto es las charlas de San Morejo Gui no son las charlas de San Morejo Gui Linus así que pues aquí podemos traer gente de un día voy a traer a Víctor Abarca aquí no creo que yo no tengo la categoría igual te pide un presupuesto igual te presenta su minuta que no es simplemente Víctor Abarca son yo que sé Ibai Auronplay así que esa gente ya tiene un caché porque se lo ha ganado ojo se lo ha ganado a pulso pero que aquí puede venir también gente de Apple que bueno yo sé que arrastro más gente de Linux pero si a ti no te interesa ver pues no lo veas simplemente ya está yo soy multisistema lo digo y ahora estoy disfrutando mucho con Linux la verdad en telefonía utilizo iOS y hasta que estoy probando Android pero ya te digo que la gente que utilice lo que realmente necesite sí que recomendaría y siempre diré que en la administración y en estamentos públicos y privados se utilice software libre porque es que esos pagos sean de licencias a Microsoft a otras marcas por ahí sí que no por ahí eso lo que es la administración y temas de entidades pues sí que se debería trabajar con software libre con Linux directamente y sobre todo en escuelas enseñar los sistemas operativos principales iOS Windows y Linux dinero público eso agua libre eso es indiscutible si tú tienes una empresa tuya eres autónomo puedes tener lo que se salga de la punta de la picha por decirlo finalmente y la polla porque no que yo soy grandaino y lo grandaino y lo grandaino estamos siempre con la polla a la boca donde polla vas que polla quieras que polla dices que polla te pasa pues si tú eres autónomo en tu empresa tienes lo que quieras pero que en el erario público es decir en la administración pública sí debería ser software libre debería ser obligatorio obligatorio te voy a hacer una pregunta muy comprometida usa WhatsApp usa WhatsApp sí que uso WhatsApp pero intento quitarme pero es que más que nada yo por mí no lo utilizaría es más si yo Facebook cada vez estoy pensándomelo en cerrar la cuenta porque se ha convertido en un estercolero WhatsApp necesito algunos contactos y no hay manera de que se pasen a Telegram o a Signal que Signal tengo dos o tres contactos yo ninguno yo lo enseñé en vídeo anterior cero si no cero y Telegram cada vez más pero aún hay gente que no quiere dar el paso pero a ver usar y el tema de la seguridad usar Telegram es como montar bicicleta una vez que lo pruebas ya no quiere otra cosa no se te olvide ya y la gente le da igual el tema de la seguridad y que te puedan espiar y todo eso para qué bueno pues Carles dígame usted ya está llegando la gente por debajo ya vamos a una hora y pico antes que nada antes de que digas todo tu sitio donde te pueden encontrar para la gente que es de fuera de Latinoamérica nosotros los españoles sabemos que Carles lo que significa Carlos explica por qué tú eres Carles y no Carlos bueno mis padres cuando nací lo decidieron así y a mí me gustaba que mi nombre pues estuviese en valenciano y siempre pues como soy valenciano hablante y me gusta mi lengua pues directamente me llamo así tú sabes cómo se dice Carles o Carlos en Andaluz ¿cómo? y yo Carlos no y yo y yo y yo ven para acá y yo ven acá para acá pero eso creo que se puede atribuir a otros nombres y yo a todo en general a todo a todo en general aquí mira que sí que chistaco se me acaba de ocurrir venga por ahora mismo yo tengo una vez y yo bueno Carles dinos aquí todos tus sitios redes sociales canales de YouTube que no se queden atrás que luego lo vamos a dejar aquí abajito en la caja de descripción pero luego para que la gente lo sepa dónde te pueden encontrar tanto a ti como redes sociales y dónde pueden encontrar tu contenido muy bien pues en mis redes sociales tengo los dos canales de Geeks Televisión y de Windows a Linux en YouTube en mis redes sociales pues tengo el grupo de Telegram que se llama Geeks Televisión simple ya no hay claro y en Twitter como Geeks Carles Geeks TV directamente y ya estaría y tengo una página web que se llama ponmusicaentusorejas.net que ahí hago por escrito que ahí es donde hago por escrito lo que son los análisis que he hecho de los auriculares que pruebo en el canal hostia eso me ha dejado sorprendido ponmusicaentusoydos.net ponmusicaentusorejas.net ah en tus orejas punto net punto net eso no lo sabía no sabía qué nombre no sabía qué nombre ponerle a la página y digo análisis de auriculares punto no sé cuántos y al final ya no sé cómo me vino es muy bonito ponmusicaentusorejas.net es muy bonito ponmusicaentusorejas.net a mí me gusta mucho la música a mí me gusta mucho la música no pero es muy bonito el título porque me recuerda a dos famosos yo te voy a decir coño a dos famosos blogueros linuxeros que ya no existen como blogueros existen como personas evidentemente no me cuesta que no sigan entre nosotros la sombra del licuostro el amigo Enrique Bravo que era maravilloso la sombra del licuostro era un blog de linux lo dije en esa página era un blog de linux sí en esa página el otro día lasombradelicuostro.com bueno ya no existe el dominio lo dejó perder pero si lo puedes encontrar hizo una copia en wordpress lasombradelicuostro.wordpress.com fíjate que nombre para un blog de linux la sombra del licuostro que tiene su historia ese título y bueno y otro muy famoso que era muy bonito otro bloguero muy famoso linuxero que era el número uno el número uno cuando escribía la mirada replicante de José Etanáus la mirada replicante que chulo enrique bravo enrique bravo de losombradelicuostro.com José Etanáus de la mirada replicante y losombradelicuostro luego está uno es almorejogui.com que en caso puede que escribe y salmorejogui que a mí me gusta muchísimo y hace años pensaba que el salmorejogui era algún plato de pescado hasta que dije que es hasta que vi lo que era una sopa de tomate fría pesa sí y está bien rica hoy he comido salmorejo por cierto he comido salmorejo cierto yo he probado hace tiempo y me gustó yo es algo que me lo han preguntado y no lo puse por el plato que es típico cordobés no salmorejo cordobés sino por salmorejo para mí cuando me lo creé que me costó meses encontrar un un título para blog porque yo venía de un blog anterior se llamaba deb deb como los puntos deblinus punto sí web pero digo bueno yo ya y encontrar salmorejo geek fue fue una odisea no encontraba título por eso pon música en tus orejas me parece precioso sí que es lo que realmente se utiliza en los cascos bueno para escuchar audio y para poner las músicas en las orejas para que la escuches ahí directamente pon música en tus orejas menos si es motomami eso 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 menos esas cosas menos esas cosas esas cosas no eso fuera fuera están llegando los tambores ya bueno si se cuelan no me hiciste porque esta tradición coño se llama Santa Andalucía en la semana de Santa Andalucía no se te escucha nada no se te escucha nada yo yo sí lo escucho pero son los previos los que va adelante anunciando que va a haber una procesión pero que coño decir Semana Santa Andalucía es como decir Cruz Campo en Andalucía una cosa que la otra no se puede evitar es decir que Semana Santa y también yo es cierto que hay mucha gente que déjalo que disfruten yo no soy religioso y yo cuando más joven y yo cuando más joven sí pero ahora si eso es más cultural que religioso hay auténticas obras de arte ahí metían eso es más cultural así que déjalo que disfruten y ya está bueno pues Carles en Cataluña se suele decir más Carlas y aquí en Valencia lo que es la E se dice de una forma fonética pues más más ámbito y es Carles ah sí porque el que está por ahí fuera el Pucci es Carlas Carlas Pucci Carlas no Carlas Carlas Pucci de Montt sí pues un saludo Pucci muchas gracias bueno Pucci es que le dicen cariñosamente yo no quiero que me venga los catalanes chaseme encima Kimi que Carles muchas gracias por haber venido aquí a la sala de San Morejo sabes que esta es tu casa y como le digo a todos también es cierto que lo digo a todos así que no te creas tan poco especial me lo he pasado muy bien lo he disfrutado mucho hablando contigo es una pequeña broma que digo esta es tu casa si lo digo a todos es una pequeña broma que yo siempre que bueno que seguramente vas a venir más veces y también como dije en el vídeo anterior tengo también ideas de atraer a más gente no solamente de dos en dos pero ahora en una primera incursión incursión a las charlas pues estoy trayendo a gente que crea contenido pero luego vendrá más tipo de gente incluso Puls de Montt si quiere venir por aquí así que muchas gracias Carles muchas gracias a ti por invitarme me lo he pasado muy bien me ha gustado mucho y lo repetiremos y algo ya para vosotros en general y para vosotras pecadoras y para vosotros pecadores que es algo que nunca digo yo soy Youtube más malo de la tierra dale a like suscribe campanita manda a todo el mundo este vídeo para que conozcan a Carles a toda la gente que viene por aquí y es que mucha gente me dice fíjate Carles oye ¿puedo poner tu vídeo en mi grupo de Ubuntu? digo coño si está en abierto un público polo pero en mil grupos en los que veas no te cortes si están en abierto para que lo pongan así que envía todo este vídeo a todo el mundo que conozcan a Carles a sus canales de Youtube etcétera etcétera gracias Carles muchas gracias a ti señor Salmos que te iba a decir